Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenido al canal y seguimos leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en el desafío de poder encarar el capítulo 21, 22 y 23 del libro de Job. Y seguimos avanzando en este libro poético, en este libro sapiensal, que inaugura todo este grupo desde este libro de Job hasta el final del libro de Cantar de los Cantares. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes a poder avanzar en este propósito y ser edificados e instruidos en tu voluntad. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito. Y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura del día de hoy, capítulo 21. Séptimo discurso de Job, respuesta de Zofar a Zofar. Entonces Job habló de nuevo. Escuchen con atención lo que digo, es una forma de consolarme. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Mi queja es con Dios, no con la gente. Tengo buenas razones para estar tan impaciente. Mírenme y quédense atónitos. Tápense la boca con la mano, totalmente sorprendidos. Cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Y fíjense esta pregunta que tanto se hace en la Biblia. Jeremías, aquí también el hecho de ver el salmista también, cuando lo vamos a ver en varias ocasiones en los salmos, donde dicen, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué les va bien? Bueno, sigamos. Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear. Sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos. Sus pequeños saltan y bailan. Cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta. Pasan sus días con prosperidad. Luego van a la tumba en paz. Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos bendecirá orar? ¿Creen que su prosperidad depende de ellos? Pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Sin embargo, la luz de los malvados perece... Perdón. Sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? ¿Se los lleva el viento como la paja? ¿Los arrastra la tormenta como al heno? No, de ninguna manera. Ustedes dicen, bien, al menos Dios castigará a los hijos de ellos, pero yo digo que Él debería castigar a los que pecan para que comprendan su juicio, que vean con sus propios ojos su destrucción y beban en abundancia del enojo del Todopoderoso. Pues después de muertos no les importará lo que suceda a su familia. Pero, ¿quién podrá enseñarle algo a Dios si es Él quien juzga a uno de los más poderosos? Una persona muere próspera, muy cómoda y segura, la viva imagen de la salud en excelente forma y llena de vigor. Otra persona muere en amarga pobreza sin haber saboreado nunca de la buena vida. Sin embargo, a los dos se les entierra en el mismo polvo. Los mismos gusanos los comen a ambos. Miren, yo sé lo que están pensando. Conozco los planes que traman contra mí. Me hablarán de gente rica y malvada cuyas casas desaparecieron a causa de sus pecados. Pero pregunten a los que han visto mucho mundo y ellos le dirán la verdad. Los malvados se salvan en tiempos de calamidad y se les permite escapar del desastre. Nadie los critica abiertamente ni les dan su merecido por lo que hicieron. Cuando los llevan a la tumba, una guardia de honor vigila su sepultura. Un gran cortejo fúnebre va al cementerio. Muchos presentan sus respetos cuando los sepultan y descansan en paz bajo tierra. ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones son mentiras. Capítulo 22. Tercera respuesta de Elifaz a Job. Entonces Elifaz, el temanita, respondió. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? ¿Y si fueras perfecto, le sería de beneficio? ¿Acaso él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, se debe a tu maldad. Tus pecados no tienen límite. Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. Debes haber negado agua a quien tenía sed y comida lambriento. Probablemente pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas de los huérfanos. Por eso estás rodeado de trampas y tiemblas de temores repentinos. Por eso no puedes ver en la oscuridad y olas de agua te cubren. Dios es grande, más alto que los cielos. Está por encima de las estrellas más lejanas. Pero tú respondes, por eso Dios no puede ver lo que hago. ¿Cómo puede jugar a través de las densas tinieblas? Pues densas nubes se arremolinan a su alrededor y no puede vernos. Él está allá arriba, caminando en la bóveda del cielo. ¿Seguirás en las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? Ellos fueron cortados en la flor de la vida, los cimientos de su vida arrasados como por un río. Pues dijeron a Dios, déjanos en paz. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? Sin embargo, él era quien llenaba sus hogares de cosas buenas. Así que yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Los justos se alegrarán al ver la destrucción de los malvados y los inocentes se reirán con desprecio. Dirán, miren cómo han sido destruidos nuestros enemigos. Los últimos fueron consumidos en el fuego. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tus codicias de dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará. Y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer. A la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados y serán rescatados porque tienen las manos puras. Y fíjense cómo en cierto sentido, ahora seguimos leyendo, es verdad, tanto lo que dice uno, Job, como Elifaz, porque de hecho tiene un fundamento real. El tema era que había una paradoja aquí porque Job estaba sufriendo por algo que no era consecuencia de sus pecados. Y también Job, desesperado, indignado por lo que le está pasando. Es que remete contra la prosperidad de los malvados y la aparente falta de juicio de Dios sobre ellos. Pero bueno, a veces nos pasa eso y es muy común que nos comparemos nuestra prosperidad y aún también nuestras desgracias con otros. Y quien cae en el voleo, Dios, porque le decimos Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Como dijo Gedeón, ¿por qué? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, Dios tiene un propósito y Él sabe por qué lo permite, pero no tenemos que dejar que la desesperación nos haga transformarnos en personas necias. Y aún también Elifaz, bueno, quiso argumentar contra Job y siempre vuelven a atacarlo de manera injusta. Ahora, sigamos el capítulo 23 y es el capítulo final de la lectura de hoy. Dice así, octavo discurso de Job, respuesta a Elifaz. Entonces Job volvió a hablar, versículo 1. Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, Él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con Él, así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero Él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero Él está oculto. Y fíjense esto que dice aquí Job, tan contrastado con lo que dice el Salmo 139 en sus primeros versículos. No puedo irme a ningún lado porque ahí está tu presencia. Si dijere, en el Seol pusiere mi estrado, ahí estás tú. Si las tinieblas me encubren, ahí está. Si voy hasta el otro lado del mar, ahí vas a estar vos. Si en el cielo hicieres mi lugar y volare con alas de águila, ahí estaría a la diestra de Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque una cosa es ver la majestuosidad de Dios y realmente reconocer su omnisciencia a favor de nosotros, como un aliado. Y otra cosa es como lo sentía Job en este lugar, que lo sentía Dios como un, no un aliado, sino un adversario. Pero era un momento de necedad. Son esas palabras que decimos que son desubicadas y que después tenemos que pedir perdón y reconocer nuestra necedad y realmente clamar a Dios por sabiduría real. Dice entonces, versículo 10. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. No me ha apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón. El Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Pobre joven, esta experiencia que estaba viviendo. Hasta aquí la lectura de hoy. Y si te gustó el video, ponle me gusta. Y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto al video de hoy, a todo el contenido de hoy. Suscríbete al canal y activá la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos viendo en el canal, de la serie Leemos la Biblia en un año, y de todos los videos que ya hay, cientos sobre diferentes materiales cristianos, biblias, y otros videos sobre temas interesantes como comentario bíblico en YouTube y diccionario bíblico en YouTube. Y será hasta mañana. Dios mediante. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!